Tras varios días de trabajo intenso, el emblemático palenque de Tlaxcala se ha convertido en una moderna arena que albergará la esperada función internacional de boxeo Tlaxcala WVC. Este evento se llevará a cabo el sábado 27 de julio, marcando un hito en la historia del Estado. La cartelera de la función incluye combates de pugilistas reconocidos a nivel mundial, prometiendo una noche llena de emoción y adrenalina. Los organizadores, en coordinación con la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar, han garantizado todas las medidas de seguridad y protocolos para asegurar una experiencia inolvidable y segura para todos los asistentes. Este viernes se alistaron los últimos detalles de sonido e iluminación para recibir a los miles de aficionados y público en general que se darán cita en este recinto para vivir una noche memorable, llena de acción y entretenimiento.